Como pésimo calificó la buscadora Margarita del colectivo A tu Encuentro a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, encabezada por Héctor Díaz Esquerra, y es que detalló que dentro de sus funciones se encuentra el subir las cédulas de identificación de las víctimas de desaparición a la Plataforma Nacional para su búsqueda, lo que incluso ha hecho ella, e implica desplazarse a la Ciudad de México. Igual que con Héctor, también a Héctor se le ha dicho, oye Héctor, esto y esto está mal, y le digo, oye, hemos hecho esto y esto, y por favor subes todos los casos al Nacional, porque no has hecho nada que mande los casos de las personas al Nacional, las búsquedas, en la Comisión Nacional de Búsqueda, digo, lo tengo que hacer yo, tengo que ir nuevamente a Ciudad de México, pero si no tienes por qué ir a esta Ciudad de México, Margarita, aquí lo podemos hacer, y dónde está, porque no ha hecho nada hasta el momento. De acuerdo con la activista, hace falta el trabajo de la Comisión Estatal para que se difundan las fichas de búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional. Con respecto al trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda, también se han manifestado otros colectivos, como Hasta Encontrarte, donde su vocera, Viviana Mendoza, ha hecho énfasis en que no hay búsquedas en vida. Para Zona Franca, informó Laura Villafaña.